Nicaragua Empresaria, ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, gracias por continuar en sintonía de este programa de difusión oficial televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Hablamos del Euroforum que se va a realizar en los próximos días, importante para promover las pymes y el mercado europeo, cómo aprovecharlo. Bueno, leí aquí en uno de los grandes objetivos de este Euroforum, tiene que ver con la igualdad de género. Están dando mucha importancia a eso. Sí, definitivamente, y nosotros también desde APEN hemos sido la primera cámara que ha cambiado dentro de sus estatutos y hemos incluido la parte de género. Pues, verdad, hemos estado siempre apoyando la red empresaria nicaragüense, pues, nuestra directora ejecutiva, doña Azucena Castillo, es la presidenta honoraria y nosotros estamos enfocados también en la inclusión de la mujer en todos los aspectos, verdad, de las exportaciones. Hay un potencial enorme, pues, si somos ya 50-50, pues, debemos de aprovechar muchísimo más la capacidad de las mujeres que tienen para poder abrir otras destrezas o otras oportunidades que se están planteando en el mundo. ¿Y eso lo van a aplicar en el foro? Sí, sí, estamos... ¿Hay alguna cuota de participación? Ahí no es ese por cuota, pero sí realmente, pues, están participando y abriendo y nosotros dentro de la promoción de APEN, hemos, dentro de los premios APEN, verdad, hemos destacado en una parte muy especial a la mujer exportadora, pero dentro de los otros premios han ganado mujeres en las diferentes categorías que se han abierto para grandes, medianas y pequeñas, pero sí tenemos un reconocimiento especial a la mujer empresaria exportadora. Ahora, para la Unión Europea, ¿este tema de género es fundamental? Es fundamental, es una política horizontal, como le decimos, que hay que respetar y promover en cada política que estamos aplicando, de la cooperación hasta el comercio. Y así, el tema de género, estamos apoyando con muchas medidas, hace dos semanas hubo el Congreso Anual de las Empresarias del país, junto con el V Congreso Centroamericano de Mujeres Empresarias. Así que estamos apoyando junto con APEN, que es nuestro socio también en este tema, a las empresarias y futuras empresarias del país en varios ámbitos de economía, comercio, o por ejemplo, estamos apoyando el diplomado de moda que fue introducido. Así que para reforzar el liderazgo de las mujeres en la economía y en el comercio y también ciertamente en este aspecto que se relaciona a las exportaciones. Ahora, estos seminarios o estos foros para preparar a nuestras pymes a aprovechar esta ventana de oportunidades que hay en Europa, llega, me parece, en un momento muy oportuno, como es este relanzamiento de la economía de la Unión Europea. Sí, lo describe muy bien, que todo indica que hemos pasado por los momentos más duros y muchos países están, y la zona aérea en su completo, está relanzándose hacia un crecimiento más fuerte o dejando los tiempos de no crecimiento atrás. Así que en muchos países el consumidor tiene más poder de compra, tiene más confianza y las cifras económicas lo están basando en eso. Así que es un momento bueno para buscar esta presencia y muchos productos de los cuales estamos hablando en estos seminarios, empezando con el Euroforum, tienen este potencial y todavía no han captado el mercado europeo. Hay trabajo adelante, pero el marco está puesto y ahí ahora solamente hay que aprovecharlo, hay que prepararse y aprovecharlo, y es algo que estamos apoyando a prepararse a los pymes nicaragüenses centroamericanos de este año. Así que es un momento oportuno, porque realmente las cosas ahora van mejor en Europa. Y estas serían buenas noticias para los exportadores nicaragüenses, porque entiendo que la economía norteamericana no está creciendo como se esperaba, pero está creciendo. No, definitivamente, pues ahí tenemos las dos partes, ¿no? Si realmente ahorita en las cifras de las exportaciones sigue siendo Estados Unidos nuestro primer destino de nuestras exportaciones, después seguido por Venezuela, pero si juntamos Centroamérica, pues siempre Centroamérica es el segundo, ¿no? Juntando todos los países, pero va Estados Unidos, va Venezuela, y la Unión Europea forma parte de eso. Con la Unión Europea hemos tenido más un equilibrio, digamos, exportamos alrededor de unos 320, 17 millones e importamos unos 320, entonces quedamos más o menos equilibrados, pero el potencial de crecimiento es enorme. Para contar, digamos, no como anécdota, pero sí una experiencia personal, hace unos tres años participamos con unos artesanos de Condega, de La Paz Centro y de San Juan de Oriente, en una feria del artesano en Milán, en Italia, donde en cinco días pasaron cuatro millones de personas. Realmente esa feria fue algo impresionante, donde nuestros artesanos pudieron compartir con otros artesanos del mundo de esta feria que era impresionante. Desde las 10 de la mañana a las 10, 11 de la noche, no podías ni ir a almorzar, no podías moverte a tu lugar, la gran cantidad de compradores y es enriquecimiento de esto porque cada uno te pedía algo, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, de que hamacas, sí son útiles, pero como los apartamentos son pequeños allá, necesitan las sillas hamacas más bien, ¿no? Que la artesanía, por más bonita que fuera, pero necesitaba ser utilitaria a la vez, no solamente de adorno, ¿verdad? Precisamente por todo ese tipo de cosas, a veces nosotros creemos que por el color, la pieza de madera es más bonita, allá era el natural. Son cosas que a través del diálogo y esa relación cliente final con el artesano te vas vos identificando y es una escuela solo participar a eso. Ver lo que están exponiendo los otros artesanos y ver el gusto directo de lo que quiere el consumidor europeo. En este te hablo específicamente de lo de la parte de la artesanía, ¿no? Pero hay muchas oportunidades que en esta nueva reactivación van a tener nuestros productos agropecuarios, pues realmente en este caso producimos alimentos y tenemos una gran cantidad de demanda por ellos y por eso es que debemos invertir en lo que es la agroindustria para darle valor a nuestros productos. Ahora, ¿nuestra industria nacional, pequeña, mediana, grande, está preparada para el mercado europeo? Es que mira, cuando se te abren oportunidades, vos estás preparado para lo inmediato, pero a veces cuando se te abren las puertas de esta parte, vos tenés tu desafío, el reto es estar listo para ese nuevo mercado. ¿Qué es lo que quiere ese mercado? Para poder vos invertir y mejorar tu proceso, ser más productivo, ser más competitivo. Nosotros no podemos seguir acá produciendo leche de 3 litros, 4 litros si queremos abrir otros mercados, exportar, si Nicaragua está exportando lácteos a Venezuela, a Centroamérica, a Estados Unidos, pero debemos de ser más competitivos. 3 litros de leche más que produzcamos, eso se nos va a abrir en una gran cantidad de ingresos más al país. Entonces, el frijol no podemos estar de 10, 13 quintales, debemos de pasar a 30 quintales, a 40, ¿verdad? Otra variedad es trabajar en esa parte y aprovechar, no con extensiones de tierra, sino con productividad. Entonces, ahí es la parte que son los retos. Nosotros no estamos compitiendo entre nosotros, estamos compitiendo por un montón de países que están buscando las mismas oportunidades que nosotros. Y ahí es la clave y debemos de trabajar más unidos el sector privado y el sector público, porque realmente el sector público es los trámites, que te agilizan los trámites de la exportación o te lo retiene, tiene que certificar las plantas, tiene que hacer una serie de cosas que solo le compete al Estado. Pero debemos de trabajar más de la mano para poder aprovechar también esos mercados que el mismo gobierno está ahora firmando. Y la Unión Europea, ¿cómo siente que está Nicaragua con respecto al resto de Centroamérica en impulsar el ADA? Bueno, como sabemos, Nicaragua fue el primer país en ratificar el acuerdo de asociación. Entonces, es un socio muy interesado que se evidencia por eso. Y en muchas opiniones hemos visto que las actividades que estamos desarrollando alrededor del acuerdo de asociación, el año pasado ya empezamos aquí con una aeroferia muy exitosa siempre con AVEN, después van a continuar en los otros países de la región. Lo mismo va a pasar con el aeroforum. Este aeroforum también va a tener lugar en otros países centroamericanos. Así que realmente Nicaragua tiene un cierto liderazgo en estos asuntos y aprovecha muy bien las oportunidades. Está muy interesado. Sus gremios empresariales, APEN, COSEP, están bien interesados. Son socios importantísimos en este contexto y también a nivel centroamericano. Son de gran apoyo. Y realmente también ahora en el próximo mes, en junio, van a empezar las primeras reuniones de los gremios que manejan el futuro y la implementación del acuerdo de asociación. Las primeras reuniones a nivel especializado de sector económico, pero también a nivel ministerial, van a tener lugar en San Pedro Sula. Y ahí ya van a tomarse las próximas decisiones alrededor de la implementación. Aquí y ahí, Nicaragua siempre es un socio muy importante y muy interesado y muy motivado. Yo quisiera aprovechar su presencia en el programa para preguntarle sobre la cooperación de la Unión Europea que se ha confirmado va a continuar para Nicaragua. Bueno, el año pasado aquí tuvo visita del comisario para el desarrollo y la cooperación, el señor P. Bikes, para anunciar que la cooperación va a continuar y también mencionó la cifra de 204 millones de euros para el próximo septenio, alrededor de 280 millones de dólares. Y estamos por los últimos pasos de un procedimiento largo que tiene la Unión Europea para cumplir sus procedimientos internos. Eso va a cumplirse por definitivo en pocas semanas. Así que América Central, Nicaragua, sí pueden contar con la futura cooperación tal como fue anunciado y hay que destacar aquí la Unión Europea continúa su apoyo y además estamos pasando de ser de una cooperación a una asociación y aquí tenemos que llegar. Y también los pilares y la nueva cooperación para los próximos siete años, 2014, 2020, van en esta dirección a apoyar, por ejemplo, la educación para empleo y para fortalecer la economía para ser sustentable para sus poblaciones y en conjunto con Europa y el resto del mundo. Sí, la Unión Europea ya no debería ser vista como un cooperante sino un socio estratégico. Así es, así nos definimos. Estamos siempre en favor de la cooperación y aquí la asociación que es más de la cooperación. América Central y Nicaragua gocen de un acuerdo que es el más alto nivel que ofrece y que hemos obtenido con América Central, solamente una membresía en la Unión Europea podría ser más. Aquí estamos muy, los enlaces están muy estrechos y así debería ser porque nos unen muchísimas cosas y podríamos unirnos aún mucho más y particularmente en el comercio. ¿Y APEN va a realizar siempre su gran evento anual? Definitivamente. Llega en el mes de septiembre la Equapen, ¿verdad? Donde realmente el año pasado pues tuvimos la visita de 100 compradoras internacionales, 20 de ellos aproximadamente vinieron de la Unión Europea, donde pues eso realza, ¿verdad? El interés también de que hay de los productos de Nicaragua. Y en dos días fueron 60 millones de dólares los que estaban en intenciones de compra. Eso te va creciendo mucho y también la calidad de la feria, la calidad de los productos y la calidad de los participantes te viene marcando ya, tiene un prestigio internacional. Ya la Equapen ya ha visto el escaparate, digamos, de nuestro mejor de la oferta exportable hacia los mercados. Traer 100 compradores del mundo y 20 de la Unión Europea pues te dice que ese acercamiento se va dando más y más y productos como la Chía, el año pasado pues se abrieron espacios para el mercado de Francia, España y otros productos, la miel pues allá bélica. Nosotros hemos apoyado a tres empresas, digamos, que han exportado Nicaragua Cop, ¿verdad? Exportando miel a bélica. Después está Cuero, este, con sus carteras ya están llegando al mercado europeo. Y está Empresa Vargas que también está exportando ya productos como Chía y otros productos agropecuarios al mercado europeo. Interesante, no sabía que ya estábamos colocando esos productos. Sí, no, no, ya, definitivamente. Y acá, tal vez si me deja para precisar un poco más, aquí por ejemplo Empacadora Vargas, ¿verdad? Para Nicaragua Cop, con exportaciones de miel a bélica, Empacadora Vargas, exporta coco y jengibre a Italia, cuero, bolso y cartera hacia Suiza. ¿Verdad? Entonces son parte del trabajo que viene haciendo APEN con nuevas empresas, que es lo que te decía, que las pymes van creciendo en diversificar nuestra oferta. Don Enrique Zamora, presidente de APEN, y el señor Andrea Hack, jefe de la sección política, comercio y prensa de la Unión Europea, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y nos veremos en el Euroforum. Y ustedes, no se vayan, que nosotros tenemos mucho más en Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.